Música 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 Y te comente a las alabes Que te enteran Él se siente No vuelvas a esta noche buena Y regreses el día de mi piel Para que estés aquí Y te comente a las alabes Que te enteras 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 Recordando a mi compa Reyes, hasta en las rolas compadre, como no, dale carnal. Bueno pues, con este tema nos estamos despidiendo, conjunto de Admirantes, esperamos que sea de su agrado esta bonita música compadre, y ándale pues, sin más, sin más, sin más, ámonos con este bonito tema, algo de las grabaciones de Admirantes, ahí viene el primer sencillo compadre, se titula, cama vacía, una de las composiciones de su servidor, esperamos que les guste y se ha desagrado esta bonita música, también estén pendientes del video, próximamente en las redes sociales, como conjunto Admirantes, o Admirantes oficiales, estamos ahí en el Facebook, y se titula, cama vacía compadre, y esto suena, más o menos, así compadre. ¿Por? Una vida ebmente, campos recuerdos, ¿Por qué te pusiste, ¡Viva! 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 Muchas gracias a todos los colaboradores, ya los que hicieron este bonito, bonito por fin. Nos respiramos, ¿verdad? Ya se nos acabó el baile, se nos acabó el baile, se nos acabó el baile. No, si me arde el estómago ya había engacho.